Ayer culminamos una actividad muy importante para el país, para el departamento, así que estoy a tu orden para las preguntas. Bien, ¿cuáles son los números finales en cuanto a lo que es la realización de trámites de credencial? El número final, 7.575 nuevos inscritos. Permitidme un segundo, esto es un proceso que se inició en el año 2020, en julio del 2020, que fue cuando se inició el nuevo periodo inscripcional. Arrancamos ese trabajo con una situación muy especial del país, con la pandemia. Fue un trabajo que arrancó con dificultades, pero ya luego en el 2022 mejoró la situación y pudimos encarar una recorrida por todo el departamento, por todas las series, todos los lugares del departamento que tenían series electorales, de manera de llegar a la gente, lo pudimos hacer. Ya luego en el 2023 acentuamos el trabajo en las zonas más pobladas, ya encaramos el tema con mayor profundidad en las ciudades grandes, Tacuaremboy, Paso de los Toros, trabajamos con los centros barrios, trabajamos con los liceos, con la UTU, es decir, se pudo profundizar con el trabajo. Y ahora, comienzo del 2024, se refuerza el trabajo en las zonas pobladas, se hace mucha actividad acá en la oficina electoral, y en Paso de los Toros, en Gregorio, Carahuatá, Encina, en fin. Entonces, ese proceso que arrancó en el 2020, culminó ayer a última hora, con este resultado que te decía, 7.575 nuevos inscritos en el departamento de Tacuarembó. Está esa cifra dentro de lo que habíamos previsto nosotros cuando planteamos el plan, esos datos fueron sacados de la Intendencia, de la Corte, mirando algunas estadísticas, y bueno, el resultado fue exitoso, yo miraba ayer la cara de satisfacción de los funcionarios después de una larga jornada, ayer hicieron 198 trámites, fue una jornada exitosa. Muchos dejaron para último momento, típico el uruguayo. Bueno, es así, mucha gente dejó para último momento, pero nosotros dentro de lo que habíamos pensado que podía darse, se dio, me decía la jefa que pasó el 100%, estoy yo mirando la cifra, sí, pasó sobre lo que habíamos pensado nosotros. Bien, Cándido, ¿algún detalle más para agregar en cuanto a lo que es la credencial? Sí, y nosotros ya con todo esto, digo, el primero de abril, ya cerramos, te voy a concretar lo tuyo, ayer también terminó el plazo para los traslados departamentales, hasta el 30 se pueden realizar traslados interdepartamentales, pero aparte las renovaciones que la gente también se apresuraba para actualizar su documento, no tienen plazo, lo pueden hacer en el momento que deseen, eso sí, el 30 vencen los plazos para traslados interdepartamentales. Nosotros ya tenemos la cifra de habilitados para el 30 de junio, también ese plazo expiró el primero de abril, y tenemos el número de 80.398 habilitados para participar en las internas de los partidos políticos, nosotros estamos trabajando ya el plan circuital, ya se aprobó el plan base, los muchachos están ahora poniéndole contenido, viendo de qué número a qué número va en cada circuito, para que podamos mandarlo lo más rápido posible a la corte, para luego difundirlo a quienes van a trabajar en las elecciones, ya sean los partidos, delegados, en fin. Música